Malvada como serpiente astuta pero soy su veneno Cuando lo entre dime que se siente Le digo lo saco y grita que no, grita que no Ella es prohibida pero le gusta lo ajeno Y si, cuando estamos chingando nos falta el océano Malvada conmigo pero no tiene liga Ese culo pesa dime cuántos giga Ella no se puya pero quiere figa Me colo en la fila pa' ver como desfila Esto es fendinofila Dile a tu hombre que el celu ya no tiene pila Te estima activa como anfetamina Yo no soy el cielo pero ven sube de arriba No existen amigos pero búscate una amiga Tú eres la jefa pero aquí es lo que yo diga Te estima y me activa como anfetamina Yo no soy el cielo pero se me trepa arriba Y ella no es cristiana y estamos fumando Cristina Tú eres la jefa pero aquí se hace lo que yo diga Alta dama se puso roja como el pama No vamos a dormir que pijama Estamos a fogote y la llama Mi reina no besa esa rana Que no será yo ni un gol tipo arrancarle mañana Le damos a las damas Sin gorro no cuckoo clan Sin hijo plan B es el plan Bajamos este que es un flan Tengo los patos Lucas Frank Tú eres de las mujeres que no pide pero le dan No soy tu primero yo no soy Adán Pero él va a vendarle una por no a tu fan Bros van Le pedí a Siri Que te buscara pero es que tú eres como Speedy Que coge más vuelo que avión pa los killi Dile a tu dealer Que si tú sobredosis que tú eres Mac Miller La tengo como zombi y sus makers ya son estos thriller Robando mujeres las killer Tetea y me activa como anfetamina Yo no soy el cielo pero se me trepa arriba Y ella no es cristiana y estamos fumando Cristina Y tú eres la EFA pero aquí se hace lo que yo diga Tetea y me activa como anfetamina Yo no soy el cielo pero ven subete arriba No existen amigos pero buscate una amiga Tú eres la EFA pero aquí es lo que yo diga Pondas con el bote pongo a que respete Chequea el bote pa el caber cuantas hay Ella una potra y yo soy su jinete Me compra con Donny que es fire Estamos prendida en fuego y chorrea agua Cuando se moja hay que buscar paraguas Me la monto encima se montó mi guagua Y la puse capote caro en la cagua Llegamos a chingar no vamos a parar Trae una amiga y lo hacemos en plural Enferma sexual yo te voy a curar Yo me pongo dura y te voy a durar No tiene panty se le fue el moral Quien roba el Discovery pa explorar Yo cobro cobrir pa depositar Me cierran el banco como al Doral El equipo del money esta de este lado Siempre se me ven anchos los bolsillos Por chanté 30 mil porque soy un pillón Su ser me puso juez porque la martillo Su cartera luz y mi glos con butón La tengo tocándose en el futón Overdose desea un viaje pa Plutón Le pedí una amiga porque soy glotón Enca, ca Bajen pre pavo que yo la pago Le perdimos el valor a los chavos Yo detrás de ella parece un cabo Lo nuestro oculto como los clavos Y bajen pre pavo que yo la pago Le perdimos el valor a los chavos Yo detrás de ella parece un cabo Lo nuestro oculto como los clavos Yeah, yeah Almighty The Game Changer Letra La L Lugar La L La trunchestainment cabrón La Dima Almighty Cotton Andamo' costumizando pa' las cabrones AB Siempre andamo' con los IP en la muñeca Edu Educando pa' las cabrones No me funda RKO M.L.B. Yeah Ya 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 Ya